En 30 días la multinacional Eldon va a cerrar su factoría en la localidad de Martos y va a despedir a 74 trabajadores, dicen los responsables de la empresa, que marchan a Rumanía porque tienen pérdidas. Sin embargo, desde el Comité de Empresas se asegura que Martos se sigue a pleno rendimiento. En esta cadena de montaje se fabrican diariamente 330 armarios metálicos, una producción que se envía cada semana a Zaragoza, donde el grupo Eldon tiene el centro logístico desde el que distribuye a todo el mundo. Los 74 trabajadores que van a la calle con el expediente de regulación de empleo que ha presentado la empresa aseguran que la mercancía sigue llevándose allí y vendiéndose y están dispuestos a negociar cualquier opción que evite el cierre. Una congelación salarial, una bajada de paga extraordinaria, un incremento de horas de trabajo, no nos han pedido nada, simplemente ellos han decidido cerrar y la verdad nosotros queremos luchar por nuestros puestos de trabajo y que se sienten y que negocien con nosotros porque nosotros estamos dispuestos a ofrecerles nuestros sacrificios. La empresa tiene 94 trabajadores, 20 conservan a su empleo. Son administrativos y comerciales que se quedan para seguir captando clientes, aunque a estos ya les fabricará el encargo Rumanía, donde sale mucho más barato. Allí hay 400 empleados y cobran 250 euros al mes. El Ayuntamiento de Martos pide ayuda. Creo que desde las administraciones se tienen que poner mecanismos para que estas empresas no se vayan así porque sí. Por eso ahora se estudian las subvenciones que ha recibido esta empresa, ya que muchas suelen obligar a mantener o crear puestos de trabajo durante años. Sería una fórmula para impedir el cierre. Esta de Martos es la única fábrica que tiene la multinacional en España y lleva 30 años aquí en Jaén. Es más, la de Rumanía se montó con los beneficios que daba la jiennense, paradojas de la economía global.